Hola y bienvenidos a otro recorrido al puro estilo FIFT, yo soy Marisa Ojeda y el día de hoy nos encontramos en Cibatá, uno de los arroyos con más plusvalía en todo Querétaro, específicamente vamos a conocer Royal View, es un desarrollo de tres torres con acabados de lujo y más de 30 amenidades, como un alberca infinity, salón inglés, cinecito, espérense para conocerlas y además tiene un parque privado de 8 mil metros cuadrados para salir a caminar con tu perrito, hacer ejercicio, es una excelente oportunidad de inversión. Hoy vamos a conocer Depayoya, el cual está listado en 5 millones 900 mil pesos y tiene 155 metros cuadrados de construcción, está en el piso 3, tiene una vista muy muy bonita, entonces acompáñenme a conocerlo. Bienvenidos a Depayoya, este es el departamento muestra, el que está en venta está en el piso 3 y ahorita lo vamos a conocer. Del lado derecho tenemos un medio baño para las visitas y además un área de lavado con espacio para lavadora, secadora y dos muebles de carpintería muy prácticos para poner su habitel, plancha, todo lo que se necesita para el área de lavado. Después vamos a conocer el área social que tiene una salita de tele donde te cabe un lugar o un silloncito para dos personas y una televisión o una pantalla plana y ahora sí vamos a conocer la estancia principal que lo que más me gusta es la distribución, es súper práctico, la cocina tiene acabados de lujo, tenemos esta barra de granito tipo leather que está muy padre porque la puedes utilizar para desayunar, tienes espacio para taburetes, los appliances son marca Teca, es una marca italiana bastante buena, tenemos espacio para refrigerador de doble puerta y este acabado al alto brillo combina muy bien con este backsplash que te ayuda a mantener muy limpia tu cocina. Además espacio para un comedor para 8 o 10 personas, espacio para una bufetera y van a ver que a lo largo de todo el departamento se abre esta cancelería de PVC que te invita al exterior y el balcón corre a lo largo de todo el departamento. Ya conocimos el espacio donde podemos poner el comedor y de este lado puede ir la sala y vean qué rico se integra el área social a esta terraza, todos los depas de Royal View tienen vista y estas terrazas que van a lo largo de toda la estancia principal de recámara secundaria y de recámara principal. Vamos a conocer una de las recámaras secundarias que mantiene los mismos acabados que hacen al departamento muy acogedor, acompáñenme a conocerla. Vamos a ver que la recámara secundaria tiene súper buen espacio, nos cabe una cama matrimonial con burós, tu cabecera, un muy buen mueble de televisión, de este lado tenemos un closet donde te caben perfectamente vestidos largos, suéteres, toda tu ropa y el baño se me hace como de hotel, tiene acabados súper lujosos y vamos a ver que la regadera es como de cascada, parece de spa y está forrado de mármol y de porcelanatos de piso a techo. Lo que transiciona de la recámara secundaria y del área social a la Master Suite, que es lo que más me gusta de este departamento, es la sala de tele que les había platicado que sin ningún problema te cabe un silloncito y tu pantalla plana para acá. Ahora sí, acompáñenme a conocer la recámara principal. Y no se imaginan el walk-in closet que tiene Depayoya, van a ver que la carpintería y los acabados continúan siendo de lujo. Me gusta mucho cuando los desarrolladores piensan en este tipo de detalles, vean estos cajoncitos para poner tus accesorios, lentes, corbatas, relojes. Tenemos doble lavabo y el WC y la regadera están vestibulados, la regadera también es tipo cascada y ahora sí vamos a conocer la Master Suite. Vean qué buen espacio tiene esta habitación principal. Te cabe una cama king size con burós, cabecera, igualmente tu mueble para televisión. Tenemos la misma cancelería de PVC y el acceso a la terracita o al balcón que hace que se integre perfectamente toda el área privativa al área social. Y este es el departamento que está en venta. Como pueden ver tiene exactamente la misma distribución, dos recámaras, cada una con su propio baño, la cocina, estancia principal. La diferencia es la vista que está espectacular, acompáñenme a conocerla. Y estar en el piso 3 implica tener esta vista. Imagínense despertar con un cafecito, ver el amanecer o el atardecer. Creo que es un valor agregado súper bonito poder tener toda esta vista a Querétaro. Y esto fue otro recorrido al puro estilo FIFT. El día de hoy conocimos Depa Goya, el cual está listado en 5 millones 900 mil pesos y tiene 155 metros cuadrados de construcción. Estamos en Cibatá, dentro de las torres de Royal View. Y no se olviden de darle click y suscribirse para seguir viendo los videos de las casas y depas más bonitos de Querétaro y México. Yo soy Marisa Ojeda de FIFT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!